Le gusta, es un tema que lo conocemos como un temario importante en el tema de responsabilidad civil. Sin más preámbulos, lo dejo con el doctor Francisco. Tengan muy buenas tardes, colegas jueces, abogados, estudiantes de derecho y compañeros de trabajo de la Corte. Cuando la Academia de la Magistratura tuvo a bien invitarme, para mí, una oportunidad para comunicarme, el tema que escogí fue que lo denomino el método de la imputación en la responsabilidad civil. El método. ¿Por qué el método? Porque los que trabajamos con el derecho para resolver conflictos, y en particular conflictos de responsabilidad civil, siempre usamos un método, usamos un procedimiento, utilizamos criterios para ordenar los hechos que encontramos en la demanda, que encontramos en la contestación de demanda y la postulación. Necesitamos un método para ordenar los hechos, y para ordenar los hechos necesitamos criterios. Todos usamos un método, consciente o inconscientemente, tenemos un método. Lo que queremos hoy día es confrontar el método que tenemos con el que la doctrina de la responsabilidad civil nos propone. En segundo lugar, cuando trabajamos con el método utilizamos conceptos, herramientas conceptuales, conceptos que expresan una parte de la realidad, un fenómeno de la realidad, problemas de la realidad. Pero como la realidad es cambiante, estos conceptos son cambiantes, tienen que ser cambiantes. Y nosotros tenemos que estar a tono con ese cambio de la realidad y de los conceptos. Vamos a ver hoy día cómo los conceptos tradicionales de daño, antijuricidad, nexo causal, factores de atribución, tienen cambios muy importantes, que es importante, que es necesario que los conversemos. Y finalmente, las funciones. Cuando nosotros trabajamos casos de responsabilidad civil, utilizamos conceptos, siempre esta aplicación de los conceptos, este método, trae efectos prácticos. No lo advertimos, pero toda decisión sirve para algo. Y eso es lo que hoy día también vamos a ver. Las perspectivas de las funciones de la responsabilidad civil. Esos son los tres aspectos que hoy día vamos a trabajar. Muy bien. ¿Cuál es el análisis del método que yo lo llamo tradicional? La acción antijurídica, lo primero que hacemos, el daño, en segundo lugar, y en ese orden, la causalidad, o nexo causal, y finalmente los factores de atribución. son una estructura, un esquema que solemos trabajar. Y muchas veces, cuando se presentan demandas, los jueces exigimos que las demandas vengan estructuradas así. Y si no, declaramos inadmisible a la demanda. Y le decimos al abogado, usted tiene que adecuarse a esta estructura. Díganos primero la acción antijurídica, etcétera, etcétera. Lo que yo hoy día quiero demostrar es que estos cuatro llamados elementos de la responsabilidad civil no son tales. Hoy día, nuestra propuesta es de que para el trabajo, para el método de trabajo, solamente hay dos elementos. El daño y la imputación. Esa es la tesis que hoy día queremos sostener. Y vamos a ver cómo los otros elementos no nos sirven para trabajar la responsabilidad civil. Muy bien. Vamos a empezar con lo que tradicionalmente se nos exige. Y empezar con la acción antijurídica. No comenzamos por el daño. Empezamos por la acción antijurídica. Muy influenciados por el derecho sancionatorio, el derecho penal, el derecho administrativo disciplinario, la acción antijurídica. Queremos identificar al sujeto que va a ser demandado y a este sujeto vamos a encontrarle ilicitud del inicio, desde el inicio, antijuricidad, que su conducta sea contraria, ahora se dice, al derecho, a las buenas costumbres, al orden público, tan genérico. Pero nos exigen, pues, que empecemos con la acción antijurídica. ¿Y para qué? ¿Para qué nosotros analizamos la conducta ilícita de aquel que va a ser demandado? La única razón porque le vamos a atribuir un efecto y ese efecto es un efecto sancionatorio. Lo vamos a sancionar, pero la responsabilidad civil cumple la función sancionatoria. ¿Nosotros sancionamos a través de la responsabilidad civil? No. La doctrina moderna, unánime, señala que la función principal de la responsabilidad civil es la función de resarcir a la víctima su daño. Cumple una función satisfactoria y resarcitoria. Para eso tenemos que atender el daño de la víctima, no la conducta del infractor, no el comportamiento del infractor, porque no buscamos sancionar, buscamos resarcir el daño a la víctima y por eso nuestra atención inicial está dirigida a la víctima y debemos comenzar el trabajo metodológico para resolver casos de responsabilidad civil con el daño, no con la acción antijurídica. Por supuesto, eso lo hará el derecho sancionatorio, el método para trabajar en el derecho sancionatorio, más no en la responsabilidad civil. En la responsabilidad civil vamos a tragar a partir del daño. Sin daño no hay responsabilidad. ¿Para qué comenzamos a trajar la acción antijurídica o ilícita si no sabemos si hay daño? Pues primero tendremos que establecer si hay daño o no hay daño, un daño cierto, probado y recién podríamos pasar al hecho dañoso o a la acción entre comillas antijurídica que vamos a analizarlo a continuación. Sin daño no hay responsabilidad. Muy bien, comencemos por el daño. Hay una metodología de trabajo con el daño tradicional también. Comenzamos con dos conceptos, daño emergente y lucro cesante, relacionados al patrimonio de la víctima. Deterioro, menoscabo, disminución del patrimonio de la víctima. Daño emergente lo que se pierde, lucro cesante, lo que deja de ingresar al patrimonio. En ambos casos, ese patrimonio se disminuye, se deteriora. Muy bien, en daño emergente y lucro cesante no tenemos problemas, porque a través del principio de satisfacción por restitución por restitución del bien que se nos ha afectado, de la parte del patrimonio que se nos ha deteriorado, nos restituyen. O si no pueden restituirse en sustitución, equivalencia en especie, nos van a entregar un equivalente en especie. y si no nos van a entregar un equivalente en especie, un equivalente en dinero, equivalente en dinero, tanto para resarcir el daño emergente como el lucro cesante. Es clarísimo. No hay problemas. Nosotros, cuando trabajamos estos dos conceptos, no encontramos problemas, no encontramos problemas. ¿Dónde viene el problema? El problema viene desde cuando la doctrina reconoce el daño moral y dice, la víctima no solamente sufre en su patrimonio, sino también sufre en su persona. ¿Y qué sufre? Dolor físico y psicológico. Dolor. Pues, ¿cómo vamos a resarcir el dolor? ¿Cómo vamos a resarcir el dolor? ¿Qué difícil es? ¿Hay manera de resarcir el dolor? Claro, la doctrina que insiste en que el daño moral es resarcible dice, no, claro que sí se puede, porque así como hay una función satisfactoria de equivalencia, vamos a encontrarle al daño moral una función consolatoria y de mitigación. siempre es satisfactoria que va a consolar a la víctima en su dolor, que va a mitigar ese dolor físico y psicológico que sufre. Pero, yo les diría a ellos, ¿y cómo se va a consolar? Alguien nos tiene que decir cómo consolar a la víctima y eso nos va a decir una pericia, un experto, un psicólogo y nos va a hacer un diagnóstico y un pronóstico y este psicólogo, este experto, este perito nos va a costear y nos va a decir para consolar o para mitigar ese dolor tiene que realizar tales terapias, tales actividades y eso tiene un costo y ese costo tiene que salir del patrimonio de la víctima. Eso no es daño emergente, eso es daño emergente. ¿Entonces no estamos regresando a los dos conceptos originales de daño emergente y de lucro cesante? ¿Daño emergente? Estamos en problemas. ¿Cómo valorar el daño moral? ¿Es cuantificable el daño moral? Esto se complica más. Cuando en 1984 el otocal Fernández Cesariego introduce un nuevo concepto, el concepto de daño a la persona. concepto de daño a la persona. Aquí se complican malas cosas porque cuando habla de daño a la persona está hablando del daño a los derechos de la personalidad, el daño a la vida. ¿Cómo vamos a resarcir la vida? El daño a la identidad. ¿Cómo hacerlo? El daño a la integridad física, psíquica y moral. ¿Cómo es esto? No estamos hablando de daño moral, pero ahora hablamos de integridad moral. Por fin, daño moral o integridad moral. Confusión de daño de conceptos, el daño a la intimidad y todos los derechos que están en el artículo 2.2 de la Constitución. El daño a la tranquilidad, el daño a la paz, el daño a la libertad de expresión, el daño al secreto de las comunicaciones, el daño a la igualdad, todos los derechos de la personalidad. ¿Cómo vamos a resarcirlos? ¿Cómo vamos a valorar estos daños? Qué difícil. ¿Qué encontramos en la jurisprudencia? Encontramos en la jurisprudencia que cuando los jueces, el poder judicial y los abogados abordan el tema del daño moral y del daño a la persona, encontramos montos que empiezan de mil soles, diez mil, veinte mil, cincuenta mil y llegan hasta un millón de soles, caso utopía. Una sentencia por el daño que se produjo en la discoteca de utopía, el juez fijó un millón de soles de daño a la persona y daño moral. Pero en estas sentencias vamos a encontrar una razón, una motivación del por qué es un milón de soles y por qué es cincuenta mil o por qué es doscientos mil, no vamos a encontrar. Entonces quiere decir que estamos siendo subjetivos, nuestras decisiones son subjetivas, no son objetivas, estamos cayendo en arbitrariedad, estamos cayendo en discriminación, es grave, es serio. Y ahora que el poder judicial necesita ante la sociedad presentar con transparencia, con predictibilidad y objetividad las decisiones, pues tenemos un reto, ¿cómo vamos a justificar montos que fijamos por daño moral y daño a la persona? ¿Tenemos criterios? Sigue siendo esto un problema para la doctrina, no hay solución desde esta visión clásica, no hay solución, fijamos montos arbitrarios, o alguien me podría decir que ha encontrado la varita mágica para valorar el dolor, para valorar el daño a la identidad, por favor, esta es la oportunidad de hacer público su descubrimiento, los retos, ¿sí? Encontramos eso, no encontramos, no hay, los autores no dicen cómo valorar el daño moral, el daño a la persona, pues bien, encontramos demandas, encontramos sentencias que se postulan la indemnización de daños y perjuicios, ¿por qué daños y perjuicios? ¿por qué no solamente se dice la indemnización por daños? ¿qué es daño y perjuicio? Tradicionalmente se decía que daño equivale a daño emergente y perjuicio equivale al lucro cesante, pero es una visión ya pasada, superada, hoy día hay una nueva concepción sobre esto y eso es lo que queremos hoy día presentarles a ustedes, el daño en una clasificación moderna, desde la doctrina italiana y la doctrina francesa, nuestros maestros Carlos Fernández Cesarego y Gastón Fernández han contribuido a nuestra doctrina peruana y nos proponen una nueva clasificación de daño, ¿qué nos dice? El daño a la persona es un concepto que lo llaman como un concepto omnicomprensivo, totalizador, comprenden todos los daños preguntamos ¿hay algún daño de relevancia jurídica que no sea un daño que afecte a la persona? Por favor, les pido que me digan, ¿habrá algún daño que no afecte a la persona? No, todo daño es una lesión a la persona, porque si la persona no está lesionada no le interesa el derecho, porque el derecho lo que hace es proteger a la persona, y más que todo desde mediados del siglo pasado, donde el eje y la centralidad que estaba en el patrimonio, a partir de mediados del siglo pasado, declaración, ONU, derechos humanos, el constitucionalismo, los tribunales constitucionales, a la persona la levantan como el centro de la sociedad y del Estado, el centro de la responsabilidad civil, por ende, lo que decimos es que todo daño es a la persona, pero esa discusión entre si daño moral o daño a la persona, se discute Ferdade Cesario introdujo el daño a la persona, cuando eso ya estaba en el daño moral, pero en cuál daño moral, el daño moral ampliado, los que se aferran a los conceptos del pasado y tradicionales dicen no, daño moral subjetivo, el dolor, pero hay un daño moral objetivo, cuál es el amplio, los derechos de la personalidad, y se aferran al concepto de daño moral, los nuevos conceptos, ante esta nueva realidad donde la persona es el centro de la social, el estado y la responsabilidad civil, hoy hablamos de daño a la persona, pero la persona tiene una entidad subjetiva y también tiene una entidad objetiva, tiene bienes objetivos y bienes objetivos, los bienes objetivos, los derechos de la personalidad, los bienes objetivos, la entidad objetiva, el derecho a propiedad, el derecho a posesión, el derecho a la servidumbre, los derechos reales, el derecho a la propiedad intelectual, todos los derechos patrimoniales y por el lado de la entidad subjetiva, todos los derechos personales de la entidad de la persona, subjetivo, muy bien, preguntamos, ¿este daño es el resarcible? No, no es resarcible el daño a la vida, el daño a la libertad, el daño a la identidad, el daño a la igualdad, no es resarcible, ¿qué es lo resarcible? Sus consecuencias económicas, eso es lo resarcible, y las consecuencias económicas, nuevamente, llegamos, pero ya en una nueva visión, llegamos al daño emergente y al lucro cesante, preguntamos, ahora sí, ¿un daño a la vida trae consecuencias económicas? por supuesto, muy graves, algunos dicen, para la víctima fallecida, y por eso hay acción hereditaria, ¿qué pasó con la víctima que falleció a los dos días de sus lesiones, esos dos días en donde sufrió, en donde se le truncó su libertad, dos días, para futuro, no debe haber acción hereditaria, los herederos no deben demandar por los daños que se le causó a la víctima antes de su fallecimiento y después del fallecimiento consecuencias económicas para los familiares, muy bien, el daño a la identidad, el daño a la libertad, el daño a la integridad física, psíquica, moral, no trae consecuencias económicas, por supuesto que trae consecuencias económicas, la pérdida de un brazo, la pérdida de un órgano, la pérdida de la visión, la pérdida de la audición, la amputación, eso trae consecuencias económicas en la vida de una persona, en la existencia de la persona, esa persona ya no será la misma y por supuesto tendrá, necesitará recursos para readecuar su vida, la responsabilidad civil tiene una finalidad, la finalidad de restablecer el estado anterior de equilibrio y de armonía que tiene una persona roto por el daño, la responsabilidad a través del resarcimiento lo que busca es restablecer ese estado de bienestar, de armonía, de equilibrio roto por el daño, todas las consecuencias económicas y los daños a la entidad objetiva por supuesto que traen consecuencias económicas cuando se nos destruye un bien inmueble etcétera etcétera trae consecuencias económicas de daño emergente y de lucro cesano muy bien pero a partir de ese conjunto ese conglomerado de daños a la persona en sus bienes subjetivos y en sus bienes objetivos y el daño moral ¿qué hacemos con el daño moral? seguimos con el problema ya no con el daño a la persona porque el daño a la persona en este esquema en esta concepción ya se le ha dado su ubicación daños y perjuicios el daño a la entidad subjetiva y objetiva las consecuencias económicas perjuicios eso es lo que nos dice la doctrina moderna francesa divide el daño y el perjuicio el daño es a la entidad el perjuicio las consecuencias económicas daño emergente y lucro cesante pero y el daño moral qué hacemos con el daño moral muy bien hay una corriente muy fuerte inconsciente que esté en la jurisprudencia por qué al joven que murió en la discoteca utopía se le fija un monto de daño moral por humillo por qué no es que se trató a través de ese monto disuadir primero sancionar sancionar punir esa conducta muy grave muy grave de los dueños de utopía que hicieron que ocurriera este daño entonces hay una corriente muy fuerte interesante que hoy día al daño moral se le debe de explicar desde la función punitiva desde la función sancionatoria entonces ya no nos vamos a complicar por encontrar la forma de cómo resarcir el dolor porque eso lo podemos resarcir a través de la pericia psicológica en donde nos va a decir que para el restablecimiento de la salud mental psicológica se necesita un conjunto de actividades de terapia donde esta persona va a recuperar su equilibrio emocional afectivo sentimental ya no nos vamos a preocupar eso sí es resarcible y valuable y el dolor ese sufrimiento pues lo vamos a llevar por la función sancionatoria disuasiva desincentivadora a ese dañador para que no vuelva a reincidir y a futuros dañadores pero ustedes dirán esto no está en nuestra legislación pero está en la jurisprudencia cuando nosotros encontramos indemnizaciones por 500 mil soles 600 mil soles 800 mil soles y cuál es la justificación la justificación es que de acuerdo al artículo 1332 del código civil cuando no se puede fijar un monto con precisión se hace una valoración equitativa y cuál es esa valoración equitativa fijar montos de 100 mil 200 mil 500 mil un millón eso es la valoración equitativa como que la equidad fuera una subjetividad del juez y del abogado subjetivamente pues para mí el daño moral es 800 mil el abogado dirá no, pidamos más porque nos va a ganar la mitad de repente nos dan la cuarta parte si pedimos menos nos va a ganar menos mejor pidamos harto para que nos den aunque sea algo pero es que no podemos trabajar así nuestro método tiene que ser un método técnico un método serio riguroso y hoy día hay una fuerte corriente de explicar lo que ya está ocurriendo a la jurisprudencia porque la jurisprudencia lo que está ocurriendo es que el daño moral el monto del daño moral se fija a partir de una función punitiva entonces aquí el criterio para esta función si ahora nos importa ahora si nos importa la conducta del infractor el comportamiento del infractor si el infractor en un accidente de tránsito estaba ebrio no tenía licencia de conducir se dio a la fuga esta conducta es gravísima tenemos que disuadir desincentivar esa conducta punir esa conducta esa conducta es grave pero por otro lado tenemos a un conductor que inmediatamente sano se descuidó preocupado por algún problema de familia acude a la víctima la acompaña la lleva al hospital a la clínica y los días siguientes está con ella auxiliándole acompañándolo pues no podemos tener un tratamiento indemnizatorio igual la función punitiva desincentivadora algunos dicen que podría más o menos así calcularse si los daños materiales daño emergente y lucro cesante es como 100 y la conducta del dañador es leve un 30% de esa magnitud de daño patrimonial si es medianamente grave un 50 60% pero si es gravísimo un 90 100% del monto del daño emergente y de lucro cesante pues bien aquí tendría que ingresar criterios de razonabilidad de proporcionalidad con relación a la magnitud del daño patrimonial muy bien hasta aquí habríamos agotado las ideas las concepciones nuevas interesantes que nos trae la doctrina sobre el elemento daño sobre eso por favor si hubiera alguna inquietud pregunta adelante perfecto la pérdida de la chance la doctrina lo ubica en el daño emergente ¿por qué? ¿qué es la pérdida de la chance? la pérdida de la chance todos tenemos expectativas tenemos oportunidades que de aprovecharlas nos van a dar un beneficio aún no las tenemos seguras aún no tenemos seguros el resultado pero es una expectativa una chance una oportunidad que tenemos que de continuar podemos lograrla es incierto es incierto nosotros no podemos en la pérdida de la chance resacer el resultado como en el lucro cesante en el lucro cesante si sabemos que lo que nos va a ingresar es seguro porque lo venimos recibiendo o hay manera de probar que el lucro cesante si vamos a recibirlo pero en la pérdida de la chance no por ejemplo tenemos un caso que lo trabajamos en una conferencia aquí un abogado no apeló una obligación de dar suma de dinero su cliente estaba seguro que en la apelación iba a conseguir la revocatoria pero el abogado se descuidió y no apeló no perdió la oportunidad y la chance de lograr revertir esa sanción económica perdió la chance y donde le encontramos donde le ubicamos esa chance esa expectativa en el patrimonio es parte de su patrimonio la expectativa entonces es daño emergente es daño emergente ahí lo ubicamos el daño emergente conforme algunos dicen por ejemplo dentro de esa misma línea ¿es resansible el proyecto de vida? el proyecto de vida como tal no es daño porque te afecta tu libre desarrollo pero ¿cuál es la consecuencia? la pérdida de tu chance has perdido un chance una expectativa de desarrollo pero por supuesto esta pérdida de chance tiene que valorizarse evaluarse con criterios de proporcionalidad y razonabilidad quería nuevamente preguntar ¿cuál es la consecuencia? aquí al lado del año en un año muy grave en temas de remuneraciones con perfiles arbitrarios es aplicable porque la doctrina habla solamente de que es la utilidad de cada perfil en el que yo voy a trabajar que es la misma lo que está que es la última está indicada en el que yo señal que el proyecto se conoce un 40% respecto a la reservación en nuestro sector de la misma de la misma recuperación que es la misma que es la segunda y la segunda y en algunos casos algunas resanudades de sala ordenan que sea el caso exacto actual de la la fría Claro, yo opino que aquí nuestros jueces laborales están aplicando la función sancionatoria, la función punitiva. Y tanto es así que en el ámbito laboral tenemos ya un pleno del año 2017 que ha introducido el daño punitivo. La indemnización punitiva cuando el empleador despide en forma arbitraria a su trabajador. Entonces ya hay una indemnización punitiva allí. Y es más, ya tenemos la indemnización punitiva aquí en el sistema, en el sistema penal. Los delitos de peligro, el conducir en estado de ebriedad, ¿produce algún daño? ¿Hay algún daño cuando alguien conduce en estado de ebriedad? No hay ninguno. Ninguno. Pero ¿se le fija una reparación civil? ¿Por qué se le fija una reparación civil si no hay daño? ¿No hemos dicho que sin daño no hay responsabilidad civil? Claro, sin daño no hay resarcimiento, pero sí hay indemnización punitiva. Y lo que hacen nuestros jueces penales cuando fijan un monto de reparación al ebrio que maneja, que conduce, le está aplicando una sanción punitiva. Y tanto es así que nuestros señores fiscales tienen una tabla y dicen, a mayor grado de alcohol, mayor es el monto que se fija. A menor grado, menor es el monto. ¿Qué es eso? Eso es sanción económica. Eso es indemnización punitiva. Eso es el criterio anglosajón. Bueno, estamos acá utilizando criterios de la experiencia anglosajona. Ya tenemos el criterio punitivo. Algo más, en el tercer pleno casatorio, cuando se tiene que resarcir al cónyuge perjudicado, ¿qué cosa dice el tercer pleno casatorio? Se tendrá en cuenta la conducta del cónyuge. Si este cónyuge actuó con fidelidad o infidelidad, si a este cónyuge se le tuvo que seguir juicio de alimentos, si este cónyuge incumplió su obligación alimentaria, si este cónyuge hizo maltrato familiar. ¿Para qué lo dice? Y lo dice el tercer pleno, para aumentar el monto resarcitorio. Es que no puede ser resarcitorio, es punitivo. Es una indemnización punitiva. Entonces ya tenemos en el medio laboral, la indemnización punitiva. En el medio de familia, indemnización punitiva. En el medio penal, indemnización punitiva. En el medio civil, por supuesto, solo que no queremos reconocerlo. No queremos decir lo que es. Nosotros indemnizamos punitivamente cuando fijamos montos de daño moral y dejemos de no dormir. Oye, así ya podemos dormir. Cuando decimos, pues lo vamos a penar, lo vamos y vamos a ver si su conducta es grave o no es grave. Y lo vamos a justificar. Por eso, ahí sí es importante, ahí sí es importante que el abogado presente una demanda en donde exhiba la gravedad de la conducta del dañador para efectos del daño moral. No para efectos del resarcimiento. Porque el resarcimiento por el daño no se va a aumentar si es dolo o culpa leve. No. El resarcimiento por el daño es el mismo. Se evalúa el daño por equivalencia y eso se paga. Pero cuando vamos a tratar de estimar el daño moral, sí es importante. Que ese ebrio, ese que se dio a la fuga, ese que no tenía licencia de conducir y más, tenía capacidad económica, es una empresa de transportes que reincide en los daños que comete, pues ahí tenemos la gran oportunidad de contribuir a la prevención del daño, a la disuasión y a la sanción. Y vamos a hacerlo, ya lo hemos hecho, ya lo hemos hecho, cuando hemos resuelto casos de accidentes de tránsito. Hemos fijado momentos bien elevados, porque la conducta es grave y tenemos que disuadir y prevenir el daño. Bien, por favor. La Corte Suprema es difícil de probar, pero he encontrado las contradicciones que existen específicamente entre la Corte Suprema y la Corte Interamericana. Básicamente en el daño moral manifiesta la Corte Suprema de que eso se presume, siguiendo la línea del doctor anterior sobre los daños morales derivados de un despido incausado o arbitrario y luego la reposición de la ley 24.000-41. ¿Qué sucede? Está pidiendo intervisión de daño moral. La Corte Suprema de que ese daño moral se presume, porque básicamente quién no va a entender de que uno cuando pierde el trabajo va a estar totalmente preocupado, las cuentas de la casa se vencen y todo lo demás. Y básicamente da una presunción, cosa que tal vez es ilegal. Pero la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso del lado del campo, de Perú, ha manifestado esto, ¿no? Que le hizo hacer una pericia. Cuando habla del daño de esta patrimonial, directamente dirigido al daño moral, pide, solicita, de que sí exista, si bien no una acreditación máxima, pero sí una pericia, con una pericia que lo hizo al lado del campo. Por lo tanto, introdujo la necesidad, desde mi perspectiva, de que en el daño moral, en el caso de despidos incautados o arbitrarios, por la aplicación de la 24.041, deba haber siempre una pericia. Ahora, hay un problema. Un problema de la aplicación del control, discurso en concreto y directo. Es más o menos de lo que se establece. ¿Qué pasa ahí, no? Tenemos un fallo en la Corte Interamericana que es resistivo para, en todo caso, compensar, resarcir ese daño moral. En cambio, nuestra Corte Suprema es más critica porque presume, interés o presión, que sea ilegal, sea ilegal. Pero más o menos los estudiosos de los derechos de interacción directa, por más que sea critica la posición del Estado, ¿no? afiliado o miembro o integrante de la Corte Interamericana, vendría que se dieran estos directrices, estos parámetros que establecen, en este caso, un control de convencionalidad en concreto, impropio, vendría eficaz el principio que ha establecido la Corte Interamericana, en el caso, Lagos del Campo, Perú. Bueno, lo que quisiera decir es lo siguiente. Si nosotros recurrimos a una pericia, es con el objeto de resarcir. Y podemos resarcirlo y evaluarlo. El perito va a establecer un monto de dinero para que la víctima restablezca su equilibrio emocional, afectivo, etc. Eso es daño emergente. Eso es daño emergente dirigido a la integridad moral. Daño emergente porque es una consecuencia de la afectación de tu integridad moral. Correcto. Pero el daño moral al que estamos refiriéndonos es aquel que lo que busca es sancionar al dañador, al infractor, por la gravedad de la conducta y la gravedad del daño que ha provocado. Esa es la concepción del daño moral. Función desincentivadora, función punitiva. Porque lo otro es valuable, es estimable. Con una pericia, muy bien. Y hay que hacerlo. Ahora, lo que pasa es que cuando uno sufre alguna lesión, no recurre pues a un perito. Nosotros apenas aquí en la corte tenemos dos psicólogos y un equipo multidisciplinario y nadie más. En la comunidad, recurrir al psicólogo, pues se recurre, todavía no tenemos esa concepción adecuada de que el psicólogo es un consejero. Y más, si uno está en una lesión, uno tiene que acudir a él para que le den una pericia. Pero no se hace eso. Entonces, cuando nos presentan una demanda sin esa pericia, nosotros decimos, no por una presunción legal, no es una presunción legal, es una presunción judicial. Los jueces podemos presumir con las máximas de la experiencia, con la ciencia y la lógica. Eso dice el Código Procesal Civil. Existe la presunción judicial. Y la presunción judicial es a partir de determinados indicios. Y la máxima de la experiencia nos dice cómo a un trabajador que el día de hoy tenía su presupuesto, tenía su familia, que se sustentaba con sus ingresos, al día siguiente ya no los tiene porque es despedido injusta y arbitrariamente. ¿Cómo se va a sentir ese trabajador? Se tiene que... Ese día es para él el fin del mundo. ¿No sufre? ¿Necesitamos probar ello? Por supuesto que no. No necesitamos probar ello. Como afectación a la integridad moral. No necesitamos probar ello. Ahora, las consecuencias económicas. Si no tenemos una pericia, ahí el juez, sí, con criterio equitativo, fijará un monto. Para que con ese monto, un poco que lo sustituya al perito. Vamos a ser de psicólogo. Y el juez, como psicólogo, le va a fijar un monto determinado para que con eso restablezca su desequilibrio. ¿Puede hacerlo? Yo creo que puede hacerse. Debe hacerse, debemos hacerlo. Porque no contamos con la pericia. Todavía la cultura de nuestros ciudadanos no es de que frente a una lesión recurra un perito. ¿Y dónde está el perito? No, no es fácil conseguir un psicólogo para que te hagan una pericia. Y más, el costo, debería haber un equipo que el Estado brinde para esto. Y no hay, y no hay. Porque todo lo que sufren nuestros colegas penales y fiscales, cuando quieren encontrar que se les pericie el daño psicológico, las lesiones psicológicas, psíquicas, que hoy día trae la violencia familiar. Son contaditos los peritos. De modo que, frente a eso, nosotros como jueces, tenemos que sustituir. Pero ese es un resarcimiento. Eso es restablecer el desequilibrio psicológico. De lo que estamos hablando es de otra cosa. Lo que estamos hablando, cómo la responsabilidad civil, con su función punitiva, debe sancionar, disuadir al infractor y a futuros y potenciales infractores. Eso a través del daño moral. Y eso es lo que hace, pues, la Corte Suprema y la jurisprudencia cuando fija 800 mil, 900 mil. Y uno lee la motivación. ¿Y por qué? Lo que hace es, presenta la gravedad de la víctima y presenta la gravedad de la conducta y termina fijando un monto. ¿Qué cosa está haciendo? Está sancionando. Está estableciendo una sanción económica. Y eso está bien. Y eso está bien. Muy bien. Pasemos al siguiente otro elemento. Pero primero queremos, y hay una fuerte corriente, de establecer que la antijuricidad no es un elemento de la responsabilidad civil. No es un elemento de la responsabilidad civil. La antijuricidad, ¿qué supone? Supone que la conducta es contraria al derecho, contraria a una ley, contraria a una norma que establece una conducta prohibitiva o una conducta de mandato. Contravenimos eso. Les pregunto, por el hecho de que nosotros contravengamos una norma, una ley, una disposición y un reglamento, ¿debemos resarcir? No. Por supuesto, penalmente sí, es valioso, es necesario la acción antijurídica típica. Nosotros tenemos que hacer un razonamiento de encontrar en la conducta del demandado, del dañador, esta acción antijurídica y típica. No, pues, porque la responsabilidad civil tiene como criterio la atipicidad. nosotros trabajamos con atipicidades, la atipicidad del daño y la atipicidad del comportamiento dañoso, diferente al derecho penal y al derecho sancionatorio. Allí sí, el principio de legalidad, el principio de taxatividad, el principio de atipicidad, son rectores. Pero lo que buscan es que eso se traiga a la responsabilidad civil. Y nosotros, al final de cuentas, cuando leemos una sentencia, ¿qué cosa decimos? Antijurídicidad. Se demuestra que el demandado, su conducta ha sido contraria al derecho, al ordenamiento jurídico, a las buenas costumbres y al orden público. Punto. Pasemos al siguiente. Pues no ha dicho nada. No ha dicho nada. Y algunos que quieren decir un poco más qué es lo que dicen en la antijurídicidad. Dicen, esta conducta negligente, imprudente, imperito, falta de prevención. ¿Qué cosa se está haciendo? Se está adelantando a los factores de atribución. Es que en la responsabilidad no existe la antijurídicidad. No existe la antijurídicidad. Por ejemplo, uno, en el sistema objetivo, donde funciona el criterio del riesgo, el criterio de la garantía, criterio del riesgo, la actividad riesgosa, criterio de la garantía, el principal que responde por el hecho de su dependiente, alguien que responde por el hecho ajeno, ¿evaluamos conducta, comportamiento, licitud, antijurídicidad? No. No evaluamos eso. porque el criterio es objetivo. Entonces, desde allí, ya la antijurídicidad no es un elemento para la responsabilidad objetiva. Es más, para el sistema subjetivo, la antijurídicidad supone tipicidad, supone principio de legalidad, supone que el comportamiento del demandado del infractor del imputado esté previsto en la norma. Pues bien, nosotros, cuando trabajamos el criterio de imputación subjetiva, ¿qué trabajamos? Trabajamos deberes genéricos. El deber de prevención, el deber de evitación, el deber de diligencia, el deber de prudencia, el deber de pericia. Ayer estuve leyendo una sentencia penal en la cual se absolvía a un médico en lo penal y se condenaba a ese médico en lo civil. ¿Por qué se la absolvió al médico? De una cirugía plástica. La señorita quería mejorar su rostro, quería mejorar su nariz, recurrió al médico y el médico le dijo esta operación es sencilla, no necesitamos centro quirúrgico, no necesitamos ir a la clínica, no necesitamos ir al hospital, ven a mi centro que tengo. Y la señorita fue, le hicieron los exámenes de todas maneras por si tenía alguna alergia, resulta que está el médico de cirugía plástica, el médico anestesióloga y antes que empiece la cirugía le administran anestesia y la señorita reacciona en forma de alergia, le da como se llama un shock anafiláctico, es decir, el corazón comienza a funcionar rápidamente, falta oxígeno, falta respiración, si no tiene una atención inmediata y pronta, fallece. y eso fue lo que ocurrió, porque este centro no tenía ni personal ni equipo de resucitación. Cuando trataron de que la ambulancia de los bomberos llegara, al final fue tarde, falleció. entonces, aquí, ¿qué criterio aplicamos? ¿criterio objetivo o criterio subjetivo? La ley general de salud nos dice que tratándose de una praxis médica se aplica el criterio subjetivo. ¿qué cosa tenía que evaluarse? Lo que tenía que evaluarse desde la responsabilidad civil era si había infringido los deberes de prevención, los deberes de evitación. Por supuesto, ¿cómo no contar con un equipo de resucitación y personal de resucitación? No contaba con eso. En consecuencia, era responsable. Pero a nivel penal, a nivel penal, la acusación fiscal no realizó una imputación concreta, es decir, no indicó qué norma, qué conducta prevista en el reglamento, en la lexis praxis, en el protocolo, se había vulnerado. Y como no se, en la acusación, fue genérica, dice, es una imputación genérica, no es una imputación específica, concreta, como no fue una imputación específica, fue absuelto. Lo absolvieron. Por supuesto, porque en lo penal se requiere la imputación concreta de cuál es la norma violada, no para la responsabilidad civil. La responsabilidad civil no, porque nosotros trabajamos con deberes genéricos, atípicos, y cuando hay atipicidad, viene el intérprete. El intérprete es el que da el contenido a esa figura. Por eso, la interpretación muchas veces, cuando trabajamos con el criterio de tipicidad, legalidad y taxatividad, la interpretación es bastante restringida, porque tiene que subsumirse la conducta al supuesto de la norma, en la responsabilidad civil. En la responsabilidad civil, como es atípico, es abierto, queda el intérprete a su fundamentación para imputar responsabilidad. Entonces, por favor, la antiguricidad no es un elemento, pero ustedes me van a decir, profesor, colega, lo que pasa es que cuando interpongo mi demanda, me exigen que hable de la antiguricidad. Pues no hay problema, hablemoslo. Y digamos que la conducta del demandado, la conducta del dañador, es contraria al derecho, al orden público, a las buenas costumbres, etcétera, etcétera. Y punto. Y cumplimos. Y así nos van a admitir la demanda. Porque si no, habrán colegas que crean que hay cuatro criterios, elementos de la responsabilidad. Pues bien, cumplamos con eso. Pero al final, poner o no poner no nos sirve para nada. No nos va a ayudar en nada. Porque no estamos en un derecho sancionatorio punitivo. No estamos. Muy bien. Entonces, descartar la anticuricidad, pasamos al siguiente elemento clásico, el nexo causal. ¿Cómo solemos trabajar el nexo causal? Solemos trabajar como un compartimento estanco. Nexo causal y después el factor de atribución. Pero no será que para evaluar la conducta, el hecho dañoso, la actividad dañosa, tenemos que saber cuál es la perspectiva, si es en un sistema subjetivo o un sistema objetivo, para trabajar el nexo causal, para trabajar la relación de causa efecto. El ejemplo siguiente. Retomemos el caso de la cirugía plástica. Si nosotros solamente comenzamos a analizar el caso de la cirugía plástica desde el nexo causal, cuando hablo de nexo causal me estoy refiriendo a la causalidad natural, a la causalidad material, a lo que la ciencia nos dice a tal causa tal efecto, sin todavía con la norma, no trabajamos con la norma, solamente trabajamos con el fenómeno de la realidad y para eso acudimos a la ciencia y la ciencia nos dice si este efecto es consecuencia de esta causa, empíricamente. Entonces, por ejemplo, en el caso de la cirugía plástica, si sólo trabajamos con la causalidad natural o material sin conectarlo con el criterio de imputación subjetiva u objetiva, vamos a decir lo siguiente, causa de la muerte, la anestesia, reacción del shock anafiláctico, punto. ¿A quién hacemos responsable? La médica anestesióloga va a demostrar que ha administrado la anestesia muy bien, ha seguido el protocolo, ha tomado los exámenes previos a la paciente, no es alérgica a la anestesia, exonerada, se queda la víctima, la víctima va a tener que asumir su daño, pero ¿y dónde está de que debía de tener los deberes de prevención, deberes de evitación, deberes de prudencia, deberes de diligencia, desde la norma? Entonces, la manera de trabajar de compartimento estanco, de exocausal por un lado y criterio de imputación por otro lado es error. Por eso nosotros decimos que el segundo elemento es la imputación y la imputación supone primero el elemento causal, natural, pero inmediatamente ese elemento tenemos que conectarlo con el sistema subjetivo y objetivo que hemos escogido, porque si no lo conectamos vamos a hacer un análisis no jurídico que no nos va a ser útil, nos es útil cuando por ejemplo nosotros decimos vamos a analizar el nexo causal de este médico, vamos a decir ¿qué nos dice el criterio subjetivo? ¿qué le impone a los médicos la norma? ¿le impone el deber de prevención, de diligencia, etcétera? ¿la conducta de los médicos fue prudente, fue de prevención, fue de cuidado, no fue, esa es la causa del daño, o sea, el nexo causal tenemos necesariamente que analizarlo hecho natural, hecho jurídico, tenemos que vincularlo, porque si no lo vinculamos vamos a hacer un trabajo a medias. Ponemos otro ejemplo, criterio objetivo, es un caso de una panadería, una fábrica de panadería, un día domingo, el vigilante se olvida de dejar la puerta cerrada y la deja abierta, afuera había una pareja con su pequeñito de siete años, pequeñito juega, ve la puerta de la fábrica que está abierta e ingresa a la fábrica, encuentra máquinas, tiene la curiosidad, juguetón el niño, se acerca a una máquina, la ve y la prende y comienza a funcionar la máquina, el niño desconocedor de su riesgo mete su manito y se amputa la mano. Muy bien, ¿cuál sería el nexo causal? Sin tomar en cuenta el criterio de imputación objetiva riesgo. El nexo causal sería esta, la puerta abierta es una condición adecuada, regular, normal, que cuando se deja la puerta abierta de una fábrica e ingresa un niño, el niño termina amputándose de la mano, no, no es una condición adecuada. La máquina, no la máquina estaba apagada, es el niño. ¿Quién es el causante del daño? El niño. Llegamos a esa conclusión, que nuevamente la víctima va a tener que asumir su daño, así como la señorita que fue a mejorar su rostro, en este caso es el niño. Pero si nosotros la actividad riesgosa, utilizamos para analizar el nexo causal de este daño, el criterio de imputación que se aplica en una actividad riesgosa, que es el criterio objetivo del riesgo, entonces nosotros vamos a decir no. Es una actividad riesgosa el tener una empresa con esta maquinaria, si es una actividad riesgosa, riesgo de empresa. El evento de danoso se ha producido en una actividad riesgosa, sí, es responsable. Los propietarios decían, pero si nosotros no hemos estado ahí, no hemos estado ahí, ¿por qué tenemos que responder? Perdón. ¿Por qué tenemos que responder? ¿Por qué tenemos que responder? decían los propietarios. Hay una explicación, una explicación bien valiosa del por qué aquellos que realizan actividades riesgosas deben de responder de manera objetiva. ¿Y qué significa responder de manera objetiva? A responder de manera subjetiva. Responder de manera subjetiva significa que la persona imputada puede liberarse de responsabilidad demostrando que su conducta ha sido de una diligencia posible, que su esfuerzo ha llegado al límite de lo imposible. Ha utilizado todos los medios, las medidas para evitar ese daño. Criterio subjetivo. Yo puedo defenderme mostrando mi capacidad de prevención. Criterio objetivo. El titular de la actividad riesgosa no se libera de responsabilidad, aunque sea mostrándole al juez que es un gerente, un dueño diligente, prevenido, tiene seguridad. No. Es más, por más que haya dotado todas las medidas de prevención y de evitación, responde. Ese es pues el criterio objetivo. No trabajamos con la culpa, no trabajamos con la conducta. Es más, hay autor anónimo. En la responsabilidad subjetiva necesitamos identificar al autor para analizar su conducta. En la responsabilidad objetiva no, porque es la actividad la que produce el daño. ¿Y cuál es el autor? ¿Quién no hizo protección a la máquina? ¿Quién no dio protección a la máquina? ¿Interesa al criterio objetivo? No. No interesa. Para analizar la relación causal, tenemos que buscar quién es el autor de esa acción o emisión. No. Solamente lo que tenemos que demostrar es que la actividad es riesgosa y que el daño se produjo en esa actividad riesgosa y nada más. Entonces, miren cómo el análisis causal desde una perspectiva subjetiva es diferente al análisis causal desde una perspectiva objetiva. Por eso, no podemos separar el elemento nexo a causal del criterio de imputación o factor de atribución. Tenemos que enlazarlo, conectarlo. Desde el inicio, tenemos que señalar estamos frente a un sistema subjetivo o objetivo. Subjetivo, muy bien. Necesitamos identificar al autor, buscar comportamiento y que ese comportamiento sea el adecuado para producir el daño. Pero si decimos estamos frente a una actividad riesgosa, criterio objetivo, no vamos a buscar autores. Lo que vamos a buscar es si esa actividad es riesgosa y si ese daño se produjo en esa actividad riesgosa. Es diferente el razonamiento y el trabajo metodológico en una búsqueda de nexo causal en un criterio objetivo de un criterio subjetivo. Pero eso no lo hacemos. Nosotros separamos. En nuestras demandas y en nuestras sentencias encontramos antijuricidad, daño, nexo causal, factores de atribución. unas cosas desconectadas de la otra cuando solamente son dos. El daño por un lado, el hecho dañoso a la conducta o la actividad dañosa y la imputación. Nada más. Por supuesto, como digo, para la imputación necesitamos el elemento material, causal, natural, pero conectado a la perspectiva del sistema subjetivo u objetivo. Muy bien. ¿Cómo estamos? Está bien. Vamos a tener tiempo para poder en práctica nuestro método. El suyo o el que de alguna manera podría haber sido modificado, variado, mejorado con lo que estamos exponiendo. bien. Alguien me diría, pero, profesor, usted se está olvidando del artículo 1971 del Código Civil, que dice que no hay responsabilidad en el ejercicio regular del derecho, la legítima defensa con el estado de necesidad. ¿Dónde encuadramos estas dos situaciones? Estas dos situaciones las encuadramos cuando en la imputación subjetiva se le dice al imputado usted es responsable de ello. Entonces, el imputado dice no, señor, yo estoy autorizado para realizar esta conducta dañosa. ¿Cómo usted está autorizado? Sí, yo estoy autorizado porque he hecho una denuncia penal que está causando daño al denunciado, pero estoy autorizado porque tengo motivos atendibles, motivos razonables para denunciarlo y causarle daño. ¿Por qué usted demanda? Porque estoy ejerciendo regularmente mi derecho de dañar. Por supuesto, con una demanda uno daña al demandado, le va a afectar su bien, pero de manera justificada. Daño autorizado. Esa es una manera de defenderse. en la imputación subjetiva se va a defender de modo que no podemos confundir de que algunos colegas cuando hablan de la antijuricidad por allí ponen el artículo 1971 y dice no es antijurídico en negativa, no en positivo porque lo que tenemos de afirmar es es antijurídico, pero no, cuando analizan la antijuricidad dicen no es antijurídico porque el daño está autorizado, pero si es un elemento tenemos que trabajarlo en positivo, es antijurídico o no es antijurídico. Entonces ahí forzamos porque todavía recibimos la influencia y no queremos independizarnos de la influencia penal, del derecho penal que durante muchos años ha desarrollado bastante la dogmática de la imputación. Muy bien, entonces allí está ubicado el daño autorizado, el ejercicio regular de un derecho, la legítima defensa, cuando uno se defiende, se libera mostrando que su daño está autorizado. Bien, comenzamos a trabajar los daños, luego pasamos a la conducta o al hecho dañoso, generador del daño, encontramos una relación de causalidad natural y jurídica, pero llega el momento de decir ¿y cuáles son los daños resarcibles? al comienzo hemos admitido, hemos acogido los daños que se nos han sido postulados, daños y perjuicios, pero ¿cuál es la extensión de los daños? Y el ejemplo sería el siguiente, la persona fallecida tanto en el caso de la señorita de la cirugía de párpados, esta señorita casada, el señor al presenciar la muerte de su esposa se afecta grandemente ingresa en un estado de depresión por su estado de depresión su negocio lo descuida su negocio ingresa a un estado de falencia de quiebra no puede pagar la hipoteca del banco el banco le remata su casa ¿hasta dónde debe responder la persona que causó el daño? ¿cuál es la extensión de ese daño? ¿hasta dónde? claro cuando nosotros trabajamos la imputación trabajamos la imputación y buscamos encontrar el nexo causal primero el antecedente ¿qué hecho habría causado ese daño? bien pero también el consecuente ¿hasta dónde se extienden los daños? ¿hasta dónde la conducta del infractor o esta actividad riesgosa ha provocado los daños? ¿hasta dónde uno debe resarcir? ¿tendrá que resarcir la quiebra del negocio? ¿tendrá que resarcir y reponer el valor de la casa que fue rematada por el banco al no poder pagar? ¿hasta dónde? entonces tiene que tener un límite tiene que tener un límite y por supuesto ¿para qué funciona la causalidad adecuada? el criterio de la causalidad adecuada ¿qué es lo normal o regular que ocurre cuando una persona fallece? lo normal es que su esposo o su familiar si sufra una depresión pero ¿es normal que por la depresión su negocio ingrese a la quiebra? no, no es normal no es regular no es lo que se espera ¿es normal que como consecuencia de ello se le remate la casa y tenga que exigirsele la reposición del valor de la casa? no eso no es normal por lo tanto el criterio de normalidad de regularidad de adecuación de idoneidad tiene que funcionar para saber hasta dónde se extienden los daños que el responsable debe de asumir porque si no ingresamos en una cascada que al final tendríamos que responder por todos los efectos dañosos que ha traído una conducta o una actividad dañosa muy bien para terminar ustedes me dirán profesor creo que usted se ha olvidado le vamos a recordar no nos ha hablado de que hay dos regímenes de responsabilidad hay un régimen contractual y está contractual pero usted no nos ha dicho nada usted nos ha dicho como si fuera un solo régimen responsabilidad civil por favor aclárenos es el momento de hacerlo ya nuestra corte suprema por el trabajo también de nuestros estudiosos Juan Espinosa Fernando y Trasigny Gastón Fernández postulan la unificación de la responsabilidad la unificación de los regímenes la corte suprema en sendas casaciones ha señalado que hay elementos comunes en ambas responsabilidades por lo tanto se ha dejado ese tiempo en el cual desde la corte suprema se declaraba improcedente la demanda porque el demandante había invocado responsabilidad contractual y en la segunda instancia se había resuelto como responsabilidad contractual llegaba la suprema y decía improcedente la demanda porque en realidad es responsabilidad hasta contractual pero así no fue demandado fue demandado como contractual es improcedente épocas terribles épocas terribles que han sido ya superadas hoy día con los criterios de unificación de los regímenes de la responsabilidad civil indudablemente no hay sentencias inhibitorias hay sentencias de mérito solo que por una muy buena práctica cuando se utiliza el yura no vit curia es decir el juez aplica el derecho que corresponda y si en realidad no es contractual sino es esta contractual ha de aplicar esta contractual pero antes tiene que comunicarlo a las partes y las partes con conocimiento de ello debaten contradicen y finalmente es el juez que aplica el derecho que corresponda pero ya no con sentencias inhibitorias por ello bien entonces por la existencia de elementos comunes hoy día se tiende a la unificación de la responsabilidad civil como habríamos visto en lo que hemos trabajado en el daño y en la imputación no hemos encontrado la necesidad de decir que estamos en una responsabilidad contractual o una responsabilidad contractual no hemos necesitado decirlo porque estos dos elementos son comunes para los dos regímenes no hay diferencias normativas que se aplican de manera relevante pero alguien me diría no no creo profesor objeto pido la palabra concedida profesor en la responsabilidad contractual se dice que por culpa leve solamente se responde por los daños previsibles y en la responsabilidad contractual no se dice nada quiere decir que en la contractual se va a tener que responder por los daños imprevisibles muy bien claro eso a nivel de academia de discusión en las sentencias en las sentencias casatorias en la jurisprudencia existe en algún momento hemos encontrado una sentencia en donde se detenga a decir este daño por culpa leve es imprevisible por lo tanto no se rezarse ni un caso ni un caso en todos los años que conocemos sentencias de indemnización nunca se han detenido a analizar culpa leve daño imprevisible o previsible no es útil primero profesor graduación de la culpa en ejecución de las obligaciones o contractual se habla de culpa leve culpa inexcusable y dolo en la responsabilidad contractual solamente se habla de culpa y de dolo ¿qué relevancia tiene esta graduación de culpa para el resarcimiento? ninguna 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 si tendría relevancia si esto lo utilizamos para el daño moral ahí sí si utilizamos como criterio para establecer un monto para el daño moral allí nos interesa saber si su conducta fue dolosa fue inexcusable o fue leve para graduar el monto del daño moral solamente para esa función sancionatoria pero para la función resarcitoria de la víctima de su daño interesa culpa leve culpa grave dolo por ser dolo vamos a resarcir con más dinero por ser leve con menos dinero no no nos interesa la graduación y tanto es así que la corte suprema señala lo siguiente como no se ha aprobado que hay culpa inexcusable y la culpa leve se presume es culpa un razonamiento lógico muy fácil muy adecuado porque solo hay una culpa solo hay una culpa para el resarcimiento nuevamente repito para el resarcimiento no nos interesa los grados de culpa lo que nos interesa es la víctima y su daño para el daño moral eso es diferente de modo que es irrelevante para el resarcimiento es irrelevante lo que se puede discutir alguien podría decir profesor pero también en la responsabilidad contractual se habla que solamente se resarcen los daños directos e inmediatos en la responsabilidad esta contractual no se habla de eso sino se habla de adecuada causalidad adecuada y cuando se habla de daños inmediatos y directos estamos frente a la causa próxima responsabilidad contractual causa próxima responsabilidad esta contractual causa adecuada y de donde salir con la causa próxima por supuesto porque cuando se habla de inmediatez que significa inmediatez proximidad pues y si hay proximidad e inmediatez estamos frente a la causa próxima es que no puede porque causa próxima es antecedente es el hecho dañoso cuando el código habla de daños inmediatos es posterior consecuencias y esto se aclaró porque nuestro código civil en el artículo 1321 que habla de la causa inmediata y la causa directa lo toma del código civil italiano y los intérpretes del código civil italiano dicen cuando hablamos de causa inmediata y directa estamos hablando de causa necesaria estamos hablando de causa regular en otras palabras estamos hablando de causa adecuada en síntesis la causa adecuada es tanto para la responsabilidad contractual como para la lista contractual bien esto lo decimos ahora pero vamos a encontrar una sentencia donde se hace esta disquisición si es de daños directos inmediatos mediatos no no encontramos ni una casación ni una jurisprudencia que se detenga en estos análisis descartado no es relevante esa distinción legislativa no tiene ninguna utilidad alguien nos diría profesor se está olvidando de lo siguiente en la responsabilidad contractual existe solidaridad de todos los que participan en los daños en la responsabilidad contractual no hay solidaridad muy bien nosotros tuvimos un caso en la sala y dijimos vamos a aplicar supletoriamente vamos a aplicar supletoriamente la responsabilidad solidaria a estos dos sujetos que han causado daño a la víctima al acreedor qué pasó el propietario alquila su local para que funcione un taller de mecánica en ese taller de mecánica se depositan para el arreglo vehículos este mecánico un descuidado un irresponsable permite que esos vehículos se dañen pero siempre el propietario como alquilado y vive allí siempre todos los días pasaba por ahí le decía qué tal cómo van las cosas muy bien le dice muy bien ojo cuidado que tú me tienes que pagar el alquiler así es que te tiene que ir muy bien en tu trabajo no se discute yo voy a ser cumplidor mire hay un cliente que está esperando apúrese apúrese tiene que atender propietario en esa idea no los hacemos responsables a los dos porque si fuera esa contractual sí y no contractual porque los dos no tienen la posibilidad de controlar que no se produzcan daños no le interesa al propietario de que en su propiedad se estén haciendo las cosas bien así es que nosotros los hicimos responsables solidariamente en una conferencia que vino Juan Espinosa se levantó un joven que estaba trabajando su tesis su graduación con este expediente y le dijo doctor tengo un caso donde acá se ha aplicado la responsabilidad solidaria un caso de contractual entonces claro yo estaba a su lado le dije Juan es un caso que hemos resuelto mira el nombre yo participé con otro colega bueno y entonces y después conversamos y estuvo de acuerdo porque hay una aplicación supletoria de las normas un régimen sirve al otro y este sirve al otro por ejemplo el artículo 1332 de la valoración equitativa ¿dónde está? en ejecución de las obligaciones artículo 1332 ¿no lo usamos frecuentemente en la responsabilidad contractual cuando tratamos de valorar equitativamente un monto indemnizatorio? por supuesto eso lo hacemos simple supletoriamente criterio de compatibilidad hasta ahí esas diferencias legislativas son irrelevantes ¿dónde sí hay problema? en la prescripción allí sí hay problema si el daño proviene de un incumplimiento contractual deudor y acreedor han hecho un contrato y el deudor ha fallado a su acreedor y le ha causado daño ¿qué le aplicamos? el plazo de 10 años pero cuando por el contacto social sin haber un vínculo jurídico preexistente se causa daño a otro estamos frente a una responsabilidad extracontractual ¿qué plazo prescriptor le aplicamos? dos años si las cosas están así tan claras pues vamos a tener que resolver por dos años o por 10 años pero las cosas no son siempre claras son bien combinadas el pasajero que está en el bus y tiene boleto el usuario que está por subir al bus no tiene boleto y se puso un accidente ¿qué le aplicamos? ¿contractual o está contractual? a uno contractual porque tiene boleto y al otro está contractual porque no tiene boleto en un espectáculo público uno ingresó y tiene boleto y el otro está por ingresar no tiene boleto vamos a aplicarle a uno 10 años y al otro dos dos pacientes llegan al hospital general honorio delgado uno llega por consultorios externos el otro llega por emergencia al primero le vamos a aplicar 10 años y al segundo dos años ¿por qué? ¿por qué? bien entonces hay que contar salidas salidas pro víctima salidas pro resarcimiento salidas que desincentiven y sancionen a los dañadores de disuasión entonces vamos a decir lo siguiente aquí hay una relación de consumo contrato de consumo derechos del consumidor código de protección al consumidor hay un prestador de servicios y hay un usuario en el transporte en el en la salud y en el espectáculos públicos algo más el código civil no habla de responsabilidad contractual habla de responsabilidad por inejecución de las obligaciones y sólo las obligaciones tienen como fuente el contrato no tienen como fuente la ley no hay una ley general de salud no hay una ley general de transporte no hay una ley de seguridad en los espectáculos públicos como somos pro víctima vamos a aplicar la inejecución de las obligaciones y vamos a aplicar los 10 años entonces ese demandante no ha prescrito su acción porque es una inejecución de las obligaciones nacidas de la ley sólo en ese caso porque en los demás casos las diferencias de una y de otra son irrelevantes ahora sí termino para intentar les voy a proporcionar un trabajo bien interesante a continuación tenemos hasta las 7 ¿no? vamos a tomar un poquito de agua ustedes también me dirían Francisco todo el rato te hemos estado escuchando decir resarcimiento 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 pero no te hemos escuchado decir indemnización cuando en nuestro código civil se habla resarcimiento indemnización indemnización resarcimiento es sinónimo o no es sino bien entonces como estamos trabajando con conceptos y los conceptos tienen que expresar contenidos que no confundan una realidad de la otra es necesario en este momento señalar que una cosa es resarcimiento y otra cosa es indemnización son cosas diferentes ¿por qué? porque en el resarcimiento estamos con la responsabilidad civil daño imputación mientras en la indemnización no estamos en el ámbito de la responsabilidad civil sino estamos en el ámbito de la responsabilidad legal ¿cómo es esto? sí cuando nos expropian un bien ¿qué nos pagan? una indemnización un justiprecio un justiprecio nos están restituyendo el valor pero allí hay imputación vamos a imputar al Estado por ser culposo por ser responsable ¿no? indemnización por expropiación cuando tomamos un seguro un seguro de accidentes un seguro de vida cualquier seguro y ocurre el siniestro ¿qué le pedimos a la compañía? una indemnización ¿está en el ámbito de la responsabilidad civil? no cuando se produce un despido arbitrario y el trabajador opta por recibir sus 12 sueldos ¿estamos frente a qué? a un resarcimiento a una indemnización estamos frente a una indemnización porque esa indemnización es por marato de la ley pero acá tiene sus demoles aquí la cosa no es muy clara viene el empleador y me consigna mis 12 sueldos me dice está bien yo acepto que usted se le ha despedido arbitrariamente no quiero que esto se judicialice así que le consigno los 12 sueldos el trabajador dice un momentito usted el daño que me ha producido es mucho mayor a esos 12 sueldos así que esos los tendré a cuenta voy a demandar mi indemnización mi resarcimiento por daños y perjuicios daño emergente y lucro cesante y esos 12 sueldos serán a cuenta del daño emergente y del lucro cesante voy a también demandar afectación a mis derechos de la personalidad mi derecho al trabajo mi derecho a mi plan a mi desarrollo profesional etcétera etcétera entonces estos 12 sueldos como indemnización son indemnización en la medida que yo los acepte porque si yo acepto esos 12 sueldos como indemnización ya no puedo demandar daño emergente lucro cesante como consecuencia de la afectación al derecho al trabajo pero algunos dicen y daño a tu integridad moral porque te despidieron difamándote calumniándote expedito su derecho a pedir indemnización o resarcimiento por la afectación a tu integridad moral muy bien otro caso de indemnización el cónyuge perjudicado artículo 345 cuando se produce un divorcio por separación de hecho el código civil y el tercer pleno casatorio ha señalado que cuando el cónyuge perjudicado como consecuencia de la separación su estado se desequilibra su situación económica se afecta hay un desnivel el otro cónyuge debe de indemnizar para restablecer el equilibrio que se ha producido con la separación pero para eso el otro cónyuge tiene que ser culpable tiene que haber tenido una conducta ilícita no principio de solidaridad por el principio de solidaridad vamos a fijar una indemnización para reequilibrar la situación del cónyuge como consecuencia de la separación otro caso de indemnización que no es responsabilidad civil una copropiedad un bien común varios copropietarios uno de ellos generalmente a veces el hermano mayor a veces el hermano menor ocupa el bien común y comienza a usarlo y excluye a los demás copropietarios el código civil dice que ese copropietario que ha excluido a los demás en el uso de ese bien común tiene que indemnizar pero acá estamos hablando de una situación de imputación culpa no es por mandato de la ley el enriquecimiento sin causa indemnización por mandato de la ley allí cuando tragamos situaciones de enriquecimiento sin causa no vamos a analizar imputación sino solamente que hay de una parte enriquecimiento y de la otra parte empobrecimiento sin causa sin motivo muy bien entonces por eso es conveniente hacer esta distinción entre resarcimiento e indemnización pero en la práctica se les considera como sinótimos lo cual no es así muy bien conclusiones los elementos a trabajar que se propone son el daño y la imputación la causalidad se trabaja dentro de la imputación material y la antijuricidad no es un elemento segundo es útil distinguir el concepto de daño del concepto de perjuicio daño es la afectación a la entidad subjetiva o objetiva perjuicio son las consecuencias económicas que ellas si son resarcibles tercero el daño a la persona es un concepto omnicomprensivo que comprende el daño a su entidad subjetiva y entidad objetiva esto se los voy a hacer llegar a sus a sus correos todo esto y más adelante lo que les voy a proponer cuarto lo resarcibles son las consecuencias económicas daño emergente lucro cesante cinco el daño moral se compensa con una función consolatoria sancionatoria es aquí relevante la conducta del agente infractor seis para determinar el nexo causal es necesario previamente establecer el sistema subjetivo u objetivo de imputación que vamos a aplicar siete en el sistema objetivo se analiza sólo la causalidad mientras en el sistema subjetivo también la culpabilidad aprovecho acá en el sistema objetivo si la parte demandante prueba daño y prueba que este daño sea producido en una actividad riesgosa se presume la responsabilidad del demandado se presume la responsabilidad del demandado no se presume la culpa porque en el sistema objetivo no trabajamos con culpa y porque se presume ya la responsabilidad porque la única manera que tiene el titular de la actividad riesgosa para liberarse es demostrar causa no imputable causa ajena caso fortuito fuerza mayor hecho de la víctima hecho de un tercero si no demuestra ello es responsable quiere decir que se presume la responsabilidad civil si el demandante prueba el daño y que ese daño se produjo en una actividad riesgosa suficiente quien tiene que demostrar lo contrario quien tiene que rebatir y desvitar esa presunción ya de responsabilidad es el imputado entonces por eso se habla de que en el sistema objetivo hay presunción de responsabilidad en cambio en el sistema subjetivo a lo que vamos solamente es a la presunción de culpa presunción de culpabilidad aún no de responsabilidad muy bien ocho la existencia de regímenes de responsabilidad civil no es un impedimento para que el juzgador evite una sentencia de mérito por el criterio de unificación o compatibilidad nueve es útil distinguir los conceptos de resarcimiento e indemnización muy bien ahora sí por favor